Hola chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es Igor y hoy les traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre algunas partidas de ustedes que estuve viendo y la idea es ver cómo se analizan esas partidas o algunas posiciones en particular y qué planes podemos tener para saber a partir de quién está mejor o no, qué plan podemos llevar a cabo para sacar las piezas o para atacar o lo que haya que hacer. Vamos a la primera posición y como verán acá, bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para poder analizar una posición y saber quién está mejor o qué hay que hacer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el material. ¿Qué quiere decir eso? Es la diferencia de piezas, quién tiene más piezas o menos piezas, quién tiene más puntos, digamos, y en esta posición como vemos estamos iguales. Ambos tenemos ocho peones, alfil caballo, alfil caballo, dama, dama, dos torres, dos torres, en eso estamos iguales. Lo segundo que hay que tener en cuenta es si hay amenazas directas y al parecer ninguno está amenazando nada concretamente, ni ningún jaque mate, ni comer ninguna pieza, así que estamos iguales. La tercera cosa que hay que tener en cuenta es la situación de los reyes. ¿Qué rey está más en peligro o no? Y como podemos ver, en esta posición los reyes están en enroques opuestos. El rey blanco se enroco corto y el rey negro se enroco largo y eso es bastante importante, pero parece que los dos están bastante seguros dentro de su enroque. Lo cuarto que hay que tener en cuenta es el dominio de las líneas abiertas y en ese sentido las negras parecieran que tuvieran un poco de ventaja por la columna G como línea abierta que se puede aprovechar poniendo alguna torre ahí. Como quinto punto es la estructura de peones y si hay alguna casilla fuerte o débil que podamos aprovechar. Y en ese aspecto las blancas parece que están un poco mejor porque sus peones están todos unidos y se defienden entre sí. En cambio las negras tienen un par de peones doblados, hay un punto en F5 que no se puede defender, que se puede meter un caballo ahí por ejemplo y se puede aprovechar eso. Pero por otro lado el que estén los peones doblados le da las chances a las negras de poder atacar por la columna G. Así que también es como compensación, puede ser bueno también para ellas. El punto número 6 a tener en cuenta es el centro y el espacio y pareciera que estamos bastante iguales de control de centro y espacio. Y el último punto a tener en cuenta es el desarrollo de las piezas y parecería que ambos jugadores terminaron su desarrollo. Se conectaron las torres, las blancas solo tienen que mover la dama y las torres se miran así que estamos bastante iguales. Entonces la posición está igualada. Pero lo que hay que tener en cuenta en esta posición para mí es que los reyes están en enroques opuestos y cuando pasa eso hay que tratar de atacar lo más rápido posible por el lado donde está el rey contrario. Entonces ¿qué jugadores hicieron las blancas en esta posición? Hicieron B4 y ya empiezan a atacar por el flanco de dama con una amenaza directa que es hacia el alfil? El alfil se movió a A7 y en este momento me gustaría que pongan pausa y elijan la jugada que harían con blancas. Y si eligieron la jugada B5 jugaron como el jugador de piezas blancas y ustedes me dirán pero profe ¿cómo voy a hacer B5 si me estoy colgando el peón no está defendido? Me lo comen en una. Exactamente. Pero de esta manera al entregar un peón y generar una ruptura se abre una línea. ¿Cuál línea se abrió? La columna B. ¿Sí? Que es donde puedo poner una torre o una dama ahí para atacar al rey. Las blancas siguieron jugando con A4 para tratar de abrir esa línea definitivamente. Las negras se comieron en el peón y la línea se abrió. Torre por A4. Rey B8 tratando de defender un poco al alfil que está en A7. Dama B1 hizo el blanco y fíjense como antes parecía que no tenían ninguna línea abierta. Ahora tiene la dama por la columna B y la torre por la columna A atacando al rey. Acá las negras se equivocaron. Hicieron caballos D4 y en este momento las blancas tenían una jugada ganadora que es... ¡Tarán! 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 Dama por B7 porque en fusión con el alfil estarían dando jaque mate con tomate al rey negro. El blanco no se dio cuenta de eso. La partida siguió. Terminó ganando más adelante pero no vieron el jaque mate. Y antes de ver la siguiente partida haremos un repaso de lo que son los 7 puntos para poder analizar una posición y saber qué plan poder llevar a cabo. El punto número 1 es analizar el material. El punto número 2 es la existencia de amenazas directas. El punto número 3 es la situación de los reyes. El punto número 4 es el dominio de las líneas abiertas. El punto número 5 es la estructura de peones si hay casillas fuertes o casillas débiles. El punto número 6 es el centro y espacio. Y el punto número 7 es el desarrollo y la disposición de las piezas. Vamos a la siguiente posición. En esta posición tenemos material igual. Tenemos la misma cantidad de piezas. Las negras tienen una amenaza directa que cuál es? Alfil por caballo. De espacio estamos bastante igualados. La posición está muy abierta. Ambos jugadores tienen bastante espacio para moverse. Hay muchas líneas abiertas. La estructura de peones es bastante similar. Este peón está aislado pero se puede cambiar. Y los reyes están en una situación bastante parecida dentro de su enroque con todos los peones. Así que la posición está bastante igualada. En este momento el caballo está atacado. Entonces hay que sacarlo. Caballo C4. Las negras atacaron el caballo nuevamente. El caballo se fue. Y el negro hizo peón por peón. Y ahora el blanco decidió comer el peón con el caballo atacando al alfil. Siempre buscando amenazas directas y abrir líneas. Las negras mejoraron su pieza que estaba pasiva defendiendo al alfil con caballo C6. Y siempre el blanco tratando de mejorar sus piezas. ¿Qué pieza puede mejorar ahora? La dama. La pone en F3 para salir de la columna D donde puede llegar a venir una torre del negro. Las negras amenazan otra amenaza directa. Dama H2 conjunto con el alfil darían jaque mate. Entonces el blanco se tiene que defender. G3. La dama se tiene que ir. Y ahora otra vez. Mejorando sus piezas. Fíjense que una pieza que no hacía nada va a una línea abierta atacando a la dama que detrás tiene el alfil encima. La dama se tiene que ir atacando al alfil blanco. El alfil se retira. Y ahora viene la jugada caballo G5. No defiendo el alfil pero ataco a la dama blanca. Y en este momento pongan pausa y elijan la jugada que harían con blancas. Muy bien. Se dirigieron la jugada dama C3. Es la jugada que hizo el jugador de piezas blancas amenazando al alfil y amenazando el punto G7 con jaque mate gracias al alfil de A1. Entonces es un ataque doble. Y no le importa el caballo. Que las negras no se dieron cuenta que le estaban amenazando jaque mate y se comieron el caballo de D5. Y en este momento el blanco podría haber ganado la partida gracias a que había puesto muy bien sus piezas. Y no se dio cuenta y se comió el alfil. Porque quería recuperar la pieza perdida. Pero eso es un error de Rafal. Y las negras tuvieron la oportunidad y lo aprovecharon. E hicieron la jugada tarán tarán. Caballo H3. Jaque mate con tomate. Increíble. Se salvaron del mate de la jugada anterior y dieron mate la próxima jugada. El rey no se puede mover gracias a que la dama está dominando la diagonal. Fíjense en las líneas abiertas. La importancia de dominar líneas abiertas. Y el caballo le da jaque mate al rey. Increíble. Vamos a la última posición. ¿Y qué podemos decir de esta posición? De material estamos iguales. Ambos jugadores tienen la misma cantidad de peones. Dos caballos y alfiles blanco. Dos alfiles y caballo el negro. Pero las blancas evidentemente tienen una mejor estructura de peones. Las negras tienen acá los peones muy doblados. De desarrollo está peor el negro porque no puede enrocar. Ya movió el rey. Y las blancas ya sacaron dos caballos y las negras no sacaron nada. Entonces evidentemente acá está mucho mejor el blanco. Pero hay que ver cómo continuar. Y fíjense a mí me gustó esta partida porque las blancas hicieron todas las jugadas que vinieron ahora fueron las mejores jugadas. Pusieron las piezas en los mejores lugares que los podrían haber puesto. Entonces la primera jugada enroque. Perfecto. Enrocando el rey. Protegiendo el rey. Pasando la torre. Las negras no sacaron una pieza. Juegan c5. Y en este momento mejoró la torre. Es torre de uno. Con jaque encima. Aprovecho el tiempo. El rey se tiene que mover. Otro tiempo que pierde el negro. Y ahora otra jugada de desarrollo. Alfile 3. Fíjense cómo va sacando las piezas el blanco. Siempre aprovechando tiempos y las mejores casillas para cada pieza. Las negras jugaron caballo de 7. Y en este momento pongan pausa nuevamente. Y elijan qué jugaría con blancas. Porque ya terminó el desarrollo blanco. Ya sacó todas las piezas. Pero cómo puedo seguir mejorando la posición. Y en este momento el blanco hizo la jugada torre d2. Y me parece excelente jugada. Porque la idea es traer la otra torre que no está jugando a la única línea abierta que tiene el blanco disponible para sus torres que es la columna d. Donde puede empezar a atacar por ahí. Las blancas siguieron moviendo peones. Hicieron c4. Y vino torre a d1. La partida continuó y las blancas cometieron un error y terminaron perdiendo. Pero me gustó mucho cómo desarrollaron sus piezas. Y cómo el plan que construyeron pusieron las piezas en la mejor ubicación posible. Fíjense cómo las torres se están metiendo mucha presión por la columna d. El caballo puede saltar a la casilla d5. Este alfil juega por esta diagonal. Y las negras están sin desarrollo. Este alfil no puede salir. El rey no se puede enrocar. Esta torre no puede salir. Este no está jugando. Este no está jugando. Así que es una posición bastante fea para el negro. Bueno. Espero que les haya servido. Que hayan tenido en cuenta. Recuerden más o menos los puntos que mencionamos y lo que hay que tener en cuenta para analizar una posición y saber quién está mejor y qué hay que tratar de hacer. Siempre traten de poner las piezas en los mejores lugares posibles donde estén más activas. Donde puedan moverse más. Donde tengan más libertad de movimiento. Siempre el rey traten de tenerlo lo más seguro posible. Y bueno. Un ejemplo de la primera partida es los enroques opuestos. Cuando hay enroques opuestos hay que tratar de atacar lo más rápido posible por el flanco contrario. Así que bueno. Me despido. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.